Ya es mañana 6 de julio, tenemos nuestra graduación CBT-137 en el Centro Cultural. Son 732 alumnos que egresan, lo vamos a hacer en dos partes, en la mañana de 9 a 1 y en la tarde de 3 a 6. Son 732 alumnos que egresan, y egresan muy bien todos, alrededor de 450 van a poder recibir su título. Hemos estado pidiendo a los familiares para la graduación que lleven cubrebocas, para estar usando el gel antibacterial en la entrada, y estar manteniendo siempre el cubrebocas, que no quitárselo, para nada más en casos específicos de alguna fotografía quitárselo y ya nada más.